una retención de audiencia buena es a partir del 50 por ciento del vídeo tengo siete diferentes canales algunos de mis canales tienen algunos premios de youtube y lo traje acá para mostrarles en la que vos no tienes que crear el contenido sino que vos le pagas a un equipo para que crea el contenido por vos y vos subís estos vídeos a tu canal de youtube los monetizas y así ganas dinero y bombé arcadenians bueno sé que muchos estáis siempre con tema de crear contenido en youtube para ganar dinerito y que muchas veces tenéis como el obstáculo de que no tenéis tiempo para crear esos contenidos que es mucho quebradero de cabeza esto de la edición y demás pues así que os he traído a bordo de arcade team a un experto en esto de ganar dinero con youtube y sin tener que dedicarle demasiado tiempo como lo hará pues os presento a veloz redes bienvenido a bordo qué tal cómo andas ahora muchísimas gracias por invitarme muchas gracias a ti por dedicarnos este ratito bueno esta pedazo ahora con tantísima cantidad de contenido que nos vas a ofrecer porque tienes mucho 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 que enseñarles aquí a todos los arcadenias cuéntales un poquito tu experiencia en el mundo youtube ok genial bueno mi nombre es nico mejor conocido como veloz redes en redes sociales y básicamente a lo que me dedico es a la automatización de youtube es como una nueva forma de ver a youtube más de la perspectiva de un negocio y como como todos ustedes les debe pasar yo empecé creando el contenido yo en youtube y me di cuenta que el tiempo no me da para todo bien yo me acuerdo que empecé en pandemia cuando tenía un montón de tiempo libre pero después obviamente volvió el colegio porque estaba en el colegio en ese momento y no tenía tiempo para crear el contenido y me tocó con un vídeo en inglés me acuerdo que decía cómo ganar dinero en youtube sin hacer vídeos y digo qué será esto de sin hacer vídeos no entonces entré en ese vídeo empecé a ver un poquito de qué se trataba y me encontré con esta nueva forma de youtube que se llama la automatización de youtube en la que vos no tenés que crear el contenido sino que vos le pagas a un equipo para que cree el contenido por vos y vos subís estos vídeos a tu canal de youtube los monetizas y así ganas dinero entonces al fin y al cabo tus ingresos el dinero que ganas no depende de tu tiempo ya que vos no tenés que crear el contenido solamente tenés que pensar la idea de vídeo y subir el vídeo a la plataforma y bueno actualmente me dedico a la automatización de youtube tengo siete diferentes canales que si ustedes lo piensan serían completamente imposible no tener siete canales y crear el contenido para todos ellos algunos de mis canales tienen algunos premios de youtube que lo traje acá para mostrarles por ejemplo esta es la placa de un millón de suscriptores que tiene uno de mis canales tengo otros dos que llegaron también a más de 100.000 y en todos estos canales no muestro la cara y ni siquiera yo hago el contenido sino que como dije le pago a otras personas para que lo hagan por mí entonces eso básicamente un poco a lo que me dedico y lo que vamos a estar charlando un poquito hoy brutal brutal o sea que tomar papel y boli porque como veis aquí nico nos va a traer mucho aprendizaje bueno si alguien se quiere plantear vamos a empezar por el principio si alguien se quiere plantear esto de crear un canal automatizado que es lo primero que tendría que tener en cuenta ok entonces en primer lugar hay que entender que un canal automatizado no es distinto de un canal normal de youtube salvo en la producción de contenido es decir a la hora de crear el canal a la hora de pensar el nombre el banner el logo todo lo que sé cuando creo un canal no es nada distinto que un canal normal de youtube la única diferencia es que vas a tener que tener un equipo de personas que te ayuda a crear el contenido por vos entonces el primer paso como en cualquier canal de youtube sería elegir el nicho es decir elegir qué temas voy a hablar en mis vídeos y acá es donde viene una pregunta que siempre me hacen nico cuál es el nicho más rentable cuál es el mejor nicho dentro de youtube y como siempre me gusta decir no hay un mejor nicho bien no es que existe un nicho que sea muchísimo mejor que el resto lo que existe lo que sí que existen son nichos que pagan más que otros por cada mil visitas en youtube hay algo que se conoce como el rpm o revenue per mile es lo que te paga youtube por cada mil visitas bien y en por ejemplo en los nichos de negocios suele pagar más que en los nichos de entretenimiento con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir el nicho en el que vamos a hacer vídeos o en realidad en el equipo nuestro equipo va a hacer los vídeos porque con las mismas visitas en un nicho de negocio puedes ganar hasta cinco o seis siete veces más que en el nicho de entretenimiento por ejemplo o sea que la la primera gran decisión que hay que tomar es elegir el nicho bien y acá te puedes basar únicamente en criterios monetarios es decir cuál me paga más y a cuál puedo llegar a más visitas o como me gusta pensarlo a mí equilibrar un poco ese aspecto con cuál te gusta más bien porque es muy importante que también te guste el contenido que producís porque así obviamente aunque lo haga un equipo vas a poder darle muchas mejores direcciones el equipo vas a poder corregirlo mucho mejor y al fin y al cabo el resultado final va a ser mucho mejor me encanta porque al final también este esta forma de pensar youtube es muy similar a tema de un negocio o sea es directamente entender youtube como un negocio en el que tú estás gestionando un equipo y al final la plataforma es como tu producto por decirlo así es es un concepto muy chulo que parece como que siempre tiene que ser clips de gamers y cosas de estas y para nada para nada bueno claro eso es un poco la la contraposición que se hace no la forma cuando uno le dice a una persona que te dedicas y yo le digo no tengo canales de youtube me dice que sos gamer le digo no no soy gamer y ahí es donde empiezo a explicar un poquito todo no a mí me gusta pensar específicamente a la automatización de youtube como si fueran bienes raíces digitales bienes raíces para lo que no saben es invertir en propiedades bien y en este caso es muy interesante si lo pensamos así sería el canal es la tierra bien entonces el canal es la tierra en la que uno va a ir sembrando o en este caso va a ir construyendo sus distintos edificios que van a ser los vídeos bien desde el canal es la tierra los edificios son los vídeos y los que alquilan son las personas que ven nuestros vídeos en este caso pagan con su atención bien entonces esa forma de pensar a youtube me parece que la automatización youtube está bastante buena porque al fin y al cabo es ir construyendo propiedades que te vayan trayendo renta constante todos los meses de esa forma puedas tener un negocio rentable a largo plazo que no dependa de tu tiempo y sobre todo que sea pasivo brutal brutal o sea me parece increíble el concepto porque yo también es algo que repito muchísimo de plantearte de hecho en mi banner pone eso convertir youtube en un negocio directamente así que me parece un ejemplo vamos brutalísimo y para alguien que quiere empezar cuánto presupuesto puede tener necesita tener estipulado para poder producir su primer canal automatizado con equipos y demás bien acá es donde yo siempre le hago la pregunta a la persona de si quiere empezar delegando todo el proceso de creación de los vídeos es decir que el equipo les haga todo y no tenga que hacer nada o si están dispuestos a hacer una parte del trabajo ellos porque es verdad que cuando yo empecé yo empecé haciendo los vídeos yo mismo bien y recién cuando empecé a generar ingresos empecé a pagarles otras personas para que lo hagan por mí entonces hay como dos grandes caminos que uno puede elegir el primero es empezar haciendo los vídeos uno mismo que el presupuesto es literalmente cero a nivel de dinero si vas a tener que invertir tiempo bien y la otra forma de pensarlo es delegarlo completamente desde el principio y si lo querés delegar completamente desde el principio generalmente estamos hablando de una inversión entre unos 150 a 200 dólares al mes para empezar y poder delegar todo el proceso de creación de todos los vídeos que se suben al mes en un canal bueno tampoco es tanto a fin de cuentas me pensaba yo que iba a ser un presupuesto mucho más amplio pero es bastante asequible y bastante asumible en ese sentido exacto porque si lo pensás cada vídeo en sí lo que suele salir producirlo que es tener la parte del guión la voz en off o la locución la edición y la miniatura son como las cuatro partes que requiere un vídeo para poder subirlo a youtube aproximadamente sale entre 15 a 20 dólares producirlo aproximadamente en promedio con lo cual si pensamos que subimos algo así como 10 vídeos al mes estaríamos en unos 150 a 200 dólares como dije de presupuesto mensual y tu labor es gestionar única y exclusivamente el equipo les planteas también el calendario de contenido les buscas un poco los vídeos de stock y luego ellos ya se buscan la vida como es un poquito tu trabajo de administración de un canal de automatizado bien entonces lo que lo que corre por tu cuenta que me estás viendo por mi cuenta en este caso cuando cuando creo un canal automatizado es obviamente elegir el nicho es pensar las ideas de vídeo que ahí está una de las partes quizá más importantes pensar buenas ideas de vídeo porque al fin y al cabo por mejor equipo que tenga si haces una idea de vídeo que no le interesa a nadie no vas a tener visitas bien entonces pensar las ideas de vídeo y después optimizar esos vídeos cuando ya están hechos entonces yo pienso una idea de vídeo el equipo me hace todo lo que sería el vídeo en sí y al final tengo el vídeo finalizado y yo ese vídeo me encargo de subirlo optimizarlo optimizarlo en el sentido de pensar título descripción etiquetas comentario fijado pantalla final hay un montón de cosas que pensar en ese sentido esas son dos cosas muy importantes y te diría que la que viene ahora es algo que muchísimas personas ni siquiera lo hacen y es en parte también por lo que mucha gente no está creciendo en youtube es analizar los resultados y no me refiero a decir hay mira que cuántas visitas tuve que lindo no analizar los resultados y el porqué de esos resultados si uno logra entender por qué un vídeo fue exitoso es mucho más factible que uno lo pueda replicar a futuro de ser más vídeos exitosos y acá déjame darles un tip a todas las personas que me están viendo cuáles son los dos factores que más influyen en el crecimiento de un canal o en ganar más visitas en un vídeo dos factores la retención de audiencia y el ctr bien qué es la retención de audiencia para los que no saben la retención de audiencia es el tiempo promedio que una persona pasa viendo nuestro vídeo entonces si nuestro vídeo lo vieron 100 personas youtube agarrar el promedio de la duración de vídeo de que cada persona vio y ahí va a dar la retención de audiencia promedio y por otro lado el ctr o porcentaje de clics de las impresiones es de cada 100 personas a la que youtube les mostró nuestro contenido cuántas de ellas hicieron clic bien esas dos cosas son las dos cosas más importantes para analizar los resultados si uno entiende por qué hay vídeos que tienen más ctr o por qué hay vídeos que tienen más retención y los sabe replicar el crecimiento youtube está prácticamente garantizado total y cómo podemos conseguir esa bueno qué tienes tú en cuenta a la hora de analizar esas esas métricas porque claro también es verdad que el ctr es muy importante pero varía mucho en relación a la cantidad de impresiones que te está dando youtube es decir si youtube de repente estás haciendo un vídeo y te está mostrando a un millón de personas te estás teniendo un millón de impresiones claro el ctr va a bajar bastante en relación a si te está mostrando a lo mejor con 100 o 200 impresiones obviamente bien entonces acá hay que entender una cosa que es no es que youtube muestra un vídeo más que otro porque se le canta no es que youtube y sea mira este vídeo me gustó más vamos a mostrar más no las impresiones no son al azar bien y hay algo que no suelo explicar mucho mis vídeos porque es algo complicado pero voy a intentar simplificar lo más posible la forma en la que youtube recomienda nuestro contenido tiene forma de círculos concéntricos qué quiere decir esto imaginemos que acá en el centro está nuestro vídeo youtube va a recomendar nuestro vídeo a una cantidad de personas que representaría el primer círculo concéntrico bien y a esa cantidad de personas a las que youtube le muestra nuestro vídeo va a analizar dos datos que son los que dijimos retención y ctr si estos dos datos dan bien y ahora vamos a decir lo que es dar bien si esos datos también youtube desbloquea como el siguiente círculo concéntrico bien y así sucesivamente y cada vez los círculos son más grandes ahora qué pasa en el momento en que alguno de esos datos empieza a dar inferior a lo que debería dar en promedio youtube cada vez muestra nuestro vídeo a menos personas seguramente la gente que está viendo esto y a vos también será te habrá pasado que un vídeo empieza a ganar visitas y se estanca completamente total y deja de ganar visitas porque deja de ganar visitas a youtube que dijo bueno no no muestro más este vídeo no analizó retención y ctr y se dio cuenta que había otros vídeos que tenían más retención y más ctr y como youtube le interesa que la gente pase la mayor cantidad de tiempo su plataforma obviamente va a recomendar a los vídeos que hagan que la gente pase más tiempo sobre la forma y si tu vídeo no cumple con ese requisito bueno entonces lo va a dejar de mostrar entonces yendo a que es que dé bien o que dé mal la retención de audiencia del ctr en promedio podemos ver que hablando en vídeos de 10 minutos una retención de audiencia buena es a partir del 50 por ciento del vídeo es decir 5 minutos en el caso de un vídeo de 10 minutos bien y en el caso de el ctr un ctr bueno es aproximadamente del 10 por ciento que quiere decir esto que de cada 100 personas a la youtube mostró tu contenido 10 hicieron clic si tus números están por debajo de eso hay que optimizar todavía el tema miniaturas que es el principal determinante del ctr y el vídeo en sí que es el principal determinante de la retención para que si youtube te pueda mostrar a más gente y así pueda seguir creciendo brutal brutal y cuánto tiempo más o menos se tarda en recuperar los gastos de un canal con en cuanto a tema de monetizarlo bien cuando empiezas a tener más ingresos que gastos con un canal automatizado bien entonces lo que a mí siempre me gusta hablar con datos nunca con supuestos entonces lo que yo tengo calculado dentro de los estudiantes que están en mi formación que es el dato que tengo calculado por eso lo traigo es que en promedio le suele llevar aproximadamente entre un mes y medio a dos meses pero acá hago una aclaración grande que es hay muchas personas que probablemente están viendo esto que ni siquiera tienen su canal monetizado y por ahí ya están subiendo vídeos de seis meses yo me acuerdo cuando empecé mi primer canal que los primeros cuatro meses subí vídeos y no generé ningún tipo de ingreso porque todavía ni siquiera llegaba a los requisitos para monetizar el canal entonces dentro de información tenemos algunos métodos que te permiten monetizar tu canal más rápido en las primeras dos semanas con lo cual tomando que el canal se monetiza en las primeras dos semanas le suele llevar a partir de estar monetizado un mes y medio a dos meses poder recuperar esa inversión es decir que los ingresos del canal superan los gastos y ya empezar a tener una ganancia guau pues es muy muy poquito tiempo que normalmente la gente se está trabajando ahí los canales de youtube durante un año y pico para poder empezar a ver resultados en tu caso en un merdo meses ya lo estás teniendo todo resuelto o sea que pinta bastante bien hay algún truco para aumentar el rpm de un tipo de nicho en youtube a ver yo soy bastante digamos no suelo usar la palabra truco porque truco implicaría como algún secreto que nadie sabe y que eso no existe eso bien o sea hay al fin y al cabo hay que pensar que youtube es una red neuronal mucho más inteligente que todos nosotros juntos o sea querer engañar a youtube no va a salir bien ok entonces si te puedo explicar de qué depende el rpm para que así podamos modificar algunos factores para intentar que el rpm aumente bien entonces de qué depende el rpm principalmente de tres factores en primer lugar el tema de nuestros vídeos bien y esto está muy relacionado con el nicho es decir si hablamos de negocios nuestro rp va a ser un poco más alto si hablamos de entretenimiento va a ser un poco más bajo bien entonces eso grandes rasgos para tener en cuenta en primer lugar depende del tema de nuestros vídeos con lo cual si queremos subir el rpm en ese sentido podríamos hacer vídeos intentar llevarlo un poquito más al tema de negocios aunque no sea de negocios que hacemos los vídeos les doy un ejemplo muy sencillo mr bees por ejemplo es una persona que probablemente muchos conocen es un creador que hace contenido de entretenimiento de juegos de competencias de vídeos súper espectaculares bien los hace en inglés y él lo que hace es poner un premio en dinero es decir por ejemplo el que gana esta carrera gana 250 mil dólares por ejemplo no ya ese factor el meter el dinero dentro del juego hace que su rp me suba un poquito bien entonces en ese sentido va a ganar más por cada visita que tenga su vida entonces en primer lugar depende del tema en segundo lugar de que depende el rpm del país del que nos vean muchas personas a mí me preguntan nico pero yo soy de venezuela y si soy de venezuela mi rpm va a ser bajo y les digo no no importa de dónde sos sino de dónde te ve la gente bien yo de mis siete canales tengo algunos que son en inglés y los canales que son en inglés como me ve gente de por ahí estados unidos o países con más poder adquisitivo pagan más por cada mil visitas entonces en ese sentido cuanto mayor poder adquisitivo tenga el país del que son las personas que ven tus vídeos más vas a ganar o sea más va a ser tu rpm y en tercer lugar algo que muchos no tienen en cuenta es el momento del año siempre que se acerque un momento festivo como el que se está acercando ahora a fin de año donde están todas las fiestas navidad año nuevo lo que sea ahí el rpm sube porque muy simple los anunciantes quieren vender más entonces quieren poner más anuncios ya es donde entra la puja entre anunciantes de quién ofrece más para poder anunciarse en los vídeos entonces el rpm en esta última parte del año suele ser aproximadamente el doble de lo que es en todo el resto del año wow me ha gustado mucho lo que has dicho de tema de que según la zona en la que te están viendo así puedes ganar más con tu rpm o menos porque ahora también como hay rumores de que youtube en breve va a hacer un poco lo mismo en todos los canales lo mismo que está haciendo en el canal de mister beast de que te detecta automáticamente de qué país eres y automáticamente se queda doblado en ese idioma eso claro nos va a permitir llegar a una audiencia mucho mayor sin importar el idioma ya sea alemán ya sea británico o lo que sea porque al final nos van a entender igual y eso claro va a aumentar muchísimo más los ingresos dentro de un canal de youtube absolutamente sobre todo si nuestro público está en latinoamérica como suele ser la mayor cantidad del público uno lo que intenta hacer siempre llevarlo más a países quizá como españa o países de europa que tengan mayor poder adquisitivo pero cuando se pueda doblar el contenido youtube se lo pueda recomendar también a gente de eeuu o por ejemplo uno de los países que tiene el rpm más alto de todos es australia por ejemplo cuando logremos llegar a esos países el rpm de 20 va a subir o sea para que se den una idea el rpm de australia es aproximadamente 10 veces más alto que el rpm en argentina por ejemplo para que se den una idea entonces por el mismo vídeo del mismo tema con las mismas visitas en australia si te vende australia ganarías 10 veces más que si te vende argentina crees que compensaría a un creador de contenido contratar los servicios de un doblador para crear un contenido aparte un poco como está haciendo garibí español con garibí normal con mr riz que no estaba en español y en inglés y tal o mejor seguir creando en el idioma nativo y luego ya cuando llegue todo esto de youtube y el doblaje pues ya empezar a ganar por ahí mira yo lo que suelo hacer con mis canales porque tengo algunos canales que están traducidos del castellano al inglés es lo suelo traducir cuando empiezan a funcionar bien no antes bien porque porque si vos lo que yo digo es probar crearlo en español o en el idioma que seas nativo que probablemente sea español porque va a ser un poco más fácil porque conoces más a la cultura conocemos las costumbres sabés que va a funcionar más y cuando yo te funcione en español ahí sí lo puedes traducir en inglés que de hecho es muy barato traducirlo en comparación a crear un vídeo desde cero suele salir menos de la mitad generalmente con lo cual eso está buenísimo porque ya tenés un canal que ya funcionó en español que simplemente es como copiarlo y pegarlo con un doblador en el medio y ya tenés el vídeo en inglés que como ya funcionó en español es mucho más probable que funcione y en ese sentido a ese canal puedes subir solamente los vídeos que te funcionaron de tu canal en español no hace falta que subas todos puedes subir solamente los que les fue bien y así ya tenés muchas más chances de que a cada vídeo que subís le vaya mucho mejor con una inversión muy baja a tener muchos resultados a nivel de ingresos muy buena estrategia esa me ha gustado me ha gustado me la voy a tomar muy en cuenta muy bien muy bien sí 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 en uno de tus vídeos vi que utilizabas mucho youtube precisamente para crear tráfico hacia enlaces de afiliación infoproductos y cosas así cuál es un poquito esa estrategia para captar esas vistas y ese tráfico porque además al ser contenido que no tienes que no muestras la cara y tal como que lo considero un poco más difícil de que conecten y que terminen quedándose o haciendo clic en un enlace de afiliación y demás bien si entonces siempre esto lo digo con un canal de marca personal obviamente en ese sentido es más fácil llevar a gente a que compre un producto afiliado que compre un infoproducto pero con los canales automatizados no es imposible y acaba donde está un poco la estrategia bien la clave porque un canal de marca personal es más fácil que la gente te compre porque se siente parte de una comunidad entonces la clave es hacer sentir a la gente parte de una comunidad aunque el canal esté automatizado bien eso se puede hacer por ejemplo intentando que el locutor sea siempre el mismo en los vídeos entonces se genera una sensación más de cercanía que el locutor cuando habla en el vídeo no es que le hable al aire sino que le hable al espectador como estoy haciendo yo ahora con ustedes no es hablarle directamente a la persona para que así sienta más confianza y después poner el link en la descripción y en el comentario fijado porque está comprobado que la gente ve mucho menos la descripción que lo que ve los comentarios con lo cual es mucho más es mucho mejor en el sentido poner el link de afiliado en el comentario fijado simplemente diciendo si quieren aprender más hagan clic acá o si quieren aprender esto hagan clic acá y después mandarlo a un link de afiliado a un infoproducto que cabe claro también tiene que estar bien optimizado para que convierta esa venta porque si no está bien optimizado por más tráfico que le mandes nadie te va a comprar y ahí les dejes un poquito el volumen no llegar a mucha gente y ya el volumen en sí ya te va a dar algunas ventas después a medida que tenés volumen ya podés ir optimizando un poquito más lo que sería bueno me conviene cambiar esto en la página de afiliado esto otro cambiar esto hay mucha gente que me dice nico yo promocione mi link de afiliado y no me compró nadie le digo ok cuántas visitas tenía el vídeo en el que lo promocionaste no 200 visitas y bueno claro que no te compró nadie no tenemos que llegar una cantidad de volumen necesario como para después reciben poder empezar a analizar si estamos haciendo bien o mal las cosas o sea que la clave en ese sentido es generar comunidad con las personas intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible poner el link en el comentario fijado más que en la descripción y hacer una pequeña llamada a la acción dentro del vídeo recomiendo que sea sobre todo justo antes de terminar el vídeo le puedes decir a las personas y para los que se quedaron acá como sé que te interesa este tema preparé un minicurso que tengo este ebook en donde puedes aprender las siete estrategias que más funcionaron a mí para hacer esto puedes acceder en el link en el comentario fijado por ejemplo con esos pasos hacen una llamada a la acción y llegando a un buen volumen de gente intentando generar comunidad vas a tener muy buenos resultados con lo que es afiliados infoproductos y todo lo que es monetización externa por fuera de youtube cuál es la media de vistas que tienes más o menos estipulada o estudiada de venga pues a partir de equis número de vistas sabemos que va a empezar a ver ventas o movimiento con el enlace de afilia bien suelo no 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 hacerla a nivel de cada vídeo solo a nivel mensual en un canal y lo que suelo decir es a partir de las 50 mil visitas al mes ya puedes decir bueno debería haber algunas ventas debería haber algo de movimiento si no lo está viendo tengo que optimizar algunas cosas para que lo empiece a ver en ese sentido viene muy bien por ejemplo si al crear la página de afiliados por ejemplo si la creaste vos si tenés acceso a métricas dentro de esa página de afiliados por ejemplo cuántas personas accedieron a esa página si tenés el dato de cuántas personas y cuántas conversiones puedes calcular algo muy interesante que es la tasa de conversión es decir de la cantidad de personas que vieron mi página cuántas hicieron clic y si el problema está en tu tasa de conversión hay que optimizar la página ahora si tu problema está en la cantidad de clics es decir por ahí tuviste 50 mil visitas pero tuviste sólo 10 clics a tu página de afiliados ahí el tema está quizás más en la llamada a la acción o que no generaste todavía la suficiente comunidad como para empezar a vender un producto cuánto tiempo se puede tardar o cuánto tiempo has tardado tú en construir esa comunidad eso depende un montón porque depende sobre todo de la cantidad de suscriptores que termines teniendo al fin y al cabo o sea no es tanto a nivel de tiempo sino es mucho más a nivel de qué tanta confianza lograron las personas con tu canal en ese tiempo y cuántos suscriptores tenés porque digo si llegas a los 100 mil suscriptores en cinco meses ya vas a tener a los dos meses más que de sobra de comunidad como para vender ahora si en un año todavía estás en los 10 mil suscriptores y bueno quizás todavía incluso no tengas la comunidad suficiente como para empezar a tener un buen ingreso por la monetización externa entonces más que del tiempo depende de cuánta comunidad haya generado y de qué tan grande sea esa comunidad es decir cuántos suscriptores tengas intuyo que tú entonces la estrategia de embudo de captación de leads para hacer newsletter y todo esto tú no lo aplicas tú todo lo que estás monetizando es a través de los links de afiliación y de la monetización de acción del propio canal de youtube si en lo que es mis canales automatizados efectivamente lo que más uso es afiliación porque en ese sentido entiendo que para un canal de marca personal si se puede monetizar mucho y capturar leads y mandarle mails todas las semanas hacer un newsletter para un canal de marca personal lo súper recomiendo y de hecho con mi marca personal así lo hago pero con mis canales automatizados no porque es como mucho trabajo para el resultado que puede llegar a obtener quizá yo me suelo concentrar más en lo que son los anuncios de youtube estrictamente y los afiliados esas son las dos fuentes de ingreso más altas que tiene un canal automatizado en mi opinión por lo menos en estos canales automatizados no grabáis absolutamente nada son todo vídeos de stock o sí que trabajáis en algunos un poquito más este grabación producción y demás si acá hay algo que cuando se nombra la automatización youtube por lo menos la mayoría de la gente suele pensar en el clásico vídeo de top 10 que es una recopilación de top 10 jugadores de fútbol que más goles metieron en ese tipo de vídeos y la realidad es que si bien existen ese tipo de canales para mí en particular no son los que más dinero me generan y los que más dinero me generan son canales que están más bien en el nicho tutoriales entonces para ese tipo de canales donde uno explica cómo hacer algo la persona que crea los vídeos si tiene que grabar la pantalla no es que se graba su cara pero sí que grabar la pantalla y está explicando algo de hecho probablemente para las personas que estén viendo vos también sara si alguna vez buscaron por ejemplo cuando está empezando la pandemia cómo usar zoom cómo usar google me tuvo algo de eso probablemente hayan visto alguno de los vídeos de algunos de mis canales automatizados sin saber que eran ellos porque yo te digo los canales que más dinero me generan son de tutoriales y explico cómo hacer cosas en la computadora o en el celular no estás gestionando ahora mismo siete canales de youtube pero es que además tienes el tuyo con tu marca personal pero es que los canales automatizados yo te he oído en algún contenido que llegas a subir hasta tres vídeos a la semana gestionando siete canales tres vídeos a la semana más tu propio contenido de marca personal cómo te organizas y cómo te planificas para llegar absolutamente a todo ok y acá acaba de hablar algo puede ser que lo hayas visto eso hay canales en los que subo dos tres vídeos a la semana entre los siete canales como mencioné hay muchos canales que son de tutoriales y eso requiere mucho más volumen de subida de contenido porque lo que buscamos es posicionarnos en la búsqueda en youtube entonces actualmente estoy subiendo más de 300 vídeos por semana entre mis canales automatizados lo que pasa es que claro tenemos un proceso ya sistemático en el que obviamente yo ni siquiera ya reviso el contenido tengo un manager que lo hace por mí y ya ni siquiera optimizó el contenido o sea lo único que me ocupo yo es encontrar buenas ideas de vídeo y analizar los resultados todo lo del medio está absolutamente delegado porque si no no llegaría después con el tema de mi marca personal ahí sí hago tanto el guión como la grabación yo lo único que leo es la edición y la miniatura y además voy a la facultad con lo cual es como que si tengo mis horarios bastante apretados y de hecho tengo todo organizado en google calendar por hora lo que voy haciendo en cada momento porque si no sería imposible organizarlo brutal y cómo fue que quisiste dar o decidiste dar el paso a crear tu propia marca personal después de tener todos los demás canales ya funcionando solos mira lo que lo que yo vi yo cuando me encontré con este vídeo sobre ganar dinero en youtube sin hacer vídeos del principio de la entrevista yo intenté empezar con uno de esos canales automatizados y me fue muy mal muy mal o sea creo que subí 40 50 vídeos y no llegaban a las 10 visitas por vídeo entonces en ese momento me frustré y no sabía mucho que hacer y bueno tuve que ver un montón de contenido aprender un montón de cosas que quizá me podría haber ahorrado todo ese proceso tener un buen mentor pero bueno en ese momento no lo tuve y bueno finalmente logré que un canal llegue a los 100 mil suscriptores después de siete meses haberlo creado algo así y ahí es donde dije ok todo esto que aprendí que me llevó tantos errores y tanto tiempo a mí quiero simplificárselo a las personas y por eso decidí crear mi marca personal para hacer un poco de ese mentor que yo nunca tuve al principio después obviamente si me formé con un montón de mentores porque para mí el peor error de cualquier experto en cualquier tema es no seguir aprendiendo con lo igual me sigo formando con un montón de mentores de hecho acabo de tomar una mentoría que me salió casi como tres mil dólares con una persona de holanda y me encanta seguir aprendiendo siempre pero en algún lugar quiero ser ese mentor que yo no tuve y poder simplificarle este proceso a las personas lo más posible para que así puedan empezar cuanto antes con su canal automatizado no cometan todos los errores que yo cometí y apliquen las estrategias que realmente funcionan para así tener éxito además tienes un entrenamiento gratuito que vas a empezar en breve no tengo un entrenamiento gratuito en vivo que vamos a estar haciendo este 4 de diciembre que voy a empezar en breve la verdad que es un entrenamiento al que le venimos poniendo un montón de trabajo encima se llama automatización 5k y el objetivo es que todas las personas que vean ese entrenamiento y apliquen las estrategias lleguen a los cinco mil dólares en facturación mensual con sus canales automatizados para ver estrategias que nunca revelé en ningún lugar online públicamente así que a todos los que quieran venir al entrenamiento voy a estar muy contento es totalmente gratis es en vivo van a poder estar ahí charlando conmigo y va a aportar muchísimo valor así que no tiene nada que perderlos los veo ahí a todos los que les interese dentro del entrenamiento a todos los que se quieran apuntar les voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que os podáis apuntar ahí y prontito cuando ha dicho que es la fecha el 4 de diciembre el 4 de diciembre así que no lo demoreis mucho que queda poquillo volviendo un poquito al tema de canales automatizados a la hora de darles ese alcance y esa visibilidad qué estrategia utilizas más por intenciones de búsqueda o más por exploración y recomendación o una combinación de ambas bien entonces depende el nicho y acá es donde muchas personas tienen una concepción muy errada que es que por ejemplo me dicen no pero es que yo no me estoy logrando posicionar en la búsqueda no les digo bueno de qué son tus vídeos no son de historias de miedo bueno y cómo se llaman tus vídeos no juanita el monstruo que te quiere matar y bueno ahí tenemos un problema entonces hay que entender qué nichos son para que la gente busque y no se encuentre y qué nichos son para que youtube los recomiende por ejemplo el nicho de tutoriales en el que yo particularmente me especializo es totalmente por búsqueda de youtube las personas no saben cómo crear una cuenta de instagram por ejemplo les buscan cómo crear una cuenta de instagram y encuentran tu vídeo y ahí ganas visitas ahora las personas que quieren ver una historia de terror probablemente no busquen juanita el monstruo diabólico sino que les aparezca un vídeo de juanita el monstruo diabólico historia de terror y digan uy qué interesante yo quiero ver esto entonces primero tenemos que entender para qué tipo de nicho se usa más una función una fuente de tráfico u otra bien la que se puede crecer más rápido y más fácil si lo crees en algún punto es con funciones de exploración y vídeos sugeridos que básicamente cuando youtube te sugiere el contenido o sea funciones de exploración es cuando vos entrás a youtube te aparecen un montón de vídeos haces clic en uno ahí ganaste una visita por funciones de exploración y vídeos sugeridos es también de este vídeo de youtube acá al costado a la derecha hay otra serie de vídeos que youtube te recomienda esos son vídeos sugeridos y la ventaja que tiene esto es que te puedes apalancar de vídeos que ya están teniendo millones de visitas posicionarte en esos vídeos sugeridos a través de una estrategia que reveló el canal de youtube que se llama meta data similar si te posicionas en esos vídeos sugeridos vas a poder traer un poco de ese tráfico de esas visitas a tu vídeo entonces es muy fácil crecer en el sentido si aplicas la estrategia meta similar siempre y cuando como decimos tengas buena retención y buen ctr en cambio en el tema de las búsquedas tenés que lograr posicionarte en una palabra clave entonces ahí si tu título y tu descripción y el vídeo en sí tiene que estar mucho más enfocado a responder esa intención de búsqueda por ejemplo cómo crear una cuenta de instagram entonces dependiendo el nicho que tengas tenés que enfocar tanto el vídeo como la miniatura título y descripción de forma completamente distinta para estar optimizado para la fuente de tráfico que te va a traer esas visitas cuando hablas de meta similar te refieres a tema de la descripción las palabras clave el título y demás o hay algo más allá que todavía no sabemos sí entonces título descripción etiquetas miniatura y el vídeo en sí youtube cada vez es más inteligente y más con todo esto de la inteligencia artificial entonces lo que vos decís en el vídeo youtube lo detecta entonces cuantas más palabras similares puedas meter dentro de tu vídeo al en relación al vídeo al que te quieres posicionar en vídeos sugeridos mejor va a ser cuanto más similar sea el contenido a nivel de palabras que vos digas mucho mejor para youtube youtube va a relacionar esos dos vídeos y los va a poner dentro de los sugeridos y de esa forma puedes abalancarte de canales que están teniendo millones de visitas para poder empezar desde cero a crecer y de esas millones de visitas suponete que un vídeo tiene un millón de visitas por ahí puedes traerte 200.000 a tu vídeo y en tema de posicionamiento se utilizas algún tipo de herramienta en concreto lo hacen de manera orgánica utilizando el propio youtube el complementador del buscador de youtube o cómo es un poquito de ese ese trabajo de análisis bien para todas las personas que están empezando les recomiendo tu body muchas personas usan vida y q yo tengo una relación medio áspera con vida y q a mí personalmente los vídeos que intenté posicionar usando la herramienta de vida y q para ver la competencia de la palabra clave y volumen de búsqueda nos fue tan fiel a lo que realmente terminó pasando en mi caso tu body funcionó muchísimo mejor con lo cual esa es la que yo uso y recomiendo a todos mis estudiantes que usen pero actualmente voy como un pasito más allá de usar una herramienta que te dice a esta tiene mucho volumen de búsqueda y tiene prueba de competencia para analizarlo mucho más en profundidad pero si es algo quizá mucho más complicado que no recomiendo para un principiante porque si empezás aprendiendo todas estas cosas es un montón de cosas tener en cuenta a la hora de analizar una palabra clave probablemente termines abrumando y no haciendo nada con lo cual tu body está genial para empezar lo que buscamos son palabras que tengan la mayor cantidad de volumen de búsqueda posible con la menor cantidad de competencia posible pero me decís digo en qué me tengo que focalizar me focalizo más en que tenga mucho volumen de búsqueda o poco de competencia y la respuesta es si es un canal pequeño que está empezando focalízate en que tenga poca competencia si vos te logras posicionar en palabras clave que tengan poca competencia después más adelante cuando el canal sea más grande vas a poder buscar palabras que quizá tengan más competencia y más volumen de búsqueda pero al principio prioriza que tengan poca competencia y que tengan algo de volumen de búsqueda ahí ya vas a traer tus primeras visitas y vas a empezar a generar tu comunidad es brutal o sea todo lo que nos estás contando es súper práctico para ponerlo ya en marcha que la gente no posponga ni procrastine porque lo que se está diciendo aquí Nico es para ponerlo ya en el siguiente vídeo o sea directamente porque además otra pregunta que me surge con todo esto de la automatización porque claro yo siempre he sido utilizar youtube para la marca personal para el negocio y demás pero este nuevo formato de automatización es como que ahora se está extendiendo muchísimo y está funcionando muy bien y más ahora con esto de las inteligencias artificiales tú cómo ves la inteligencia artificial dentro de la automatización de canales ok es polémico esto lo que voy a decir voy a ponerme desde el punto de vista en que lo ve youtube youtube lo que dice es para que un contenido sea monetizable tiene que tener participación humana es decir hay alguna parte del contenido que tiene que ser creada por humanos por lo menos por ahora bien entonces qué quiere decir esto mucha gente me dice sí nico yo vi que esto de inteligencia artificial ya está voy a hacer millón con chat gpt voy a poner una voz en off de inteligencia artificial y voy a dejar que un software como invidio me haga todo el vídeo por mí yo no hago nada no pago nada y lo subo a youtube y llevan la gran decepción de que su canal no se puede monetizar bien entonces a lo que voy con esto es yo actualmente no estoy usando la inteligencia artificial para mis canales automatizados y no recomiendo que se use al menos para crear todo el vídeo en sí si vos querés por ejemplo ayudarte en el tema del guión con chat gpt me parece espectacular o si alguna inteligencia artificial te recomienda algunos vídeos de stock para usar en tus vídeos me parece genial pero tiene que haber intervención humana no sólo para que el contenido sea monetizable en sí dentro de youtube que es lo que dice la política de youtube sino porque yo les pregunto a todos ustedes vieron vídeos hechos con inteligencia artificial si los vieron los vieron completos probablemente no los vídeos todavía hechos con inteligencia artificial no son igual de buenos que los hechos por humanos todavía quizá de acá a dos años son diez veces mejores y ahí quizá youtube cambie pero actualmente tu retención va a ser peor si haces vídeos con inteligencia artificial con lo cual si querés empezar a crecer y sobre todo como mucha gente está usando la inteligencia artificial más que si seguir a esa tendencia que todos son inteligencia artificial sin ni siquiera pensar en las consecuencias sea un poquito más inteligente y hacer los vídeos vos mismo así que un equipo los haga así superas a tus competidores y tenés mejor retención que los vídeos hechos con inteligencia artificial usa esta tendencia que la mayoría de la gente está usando no para su subir de esa tendencia sino para hacer exactamente lo contrario tener mejor retención y así poder superar a tus competidores me alegra que haya dicho todo esto porque la verdad es que tengo cuando hago revisiones de canales los domingos siempre hay alguno que me viene con voy a hacer un canal con voz de inteligencia artificial y tal digo no yo creo que esto no lo vas a poder monetizar mucho al final y me alegra que tú que has tenido además la experiencia y que estás muy acostumbrado también a este tipo de canales un poco menos personales por decirlo así que traigas esta información me parece brutalísimo porque es una manera también de frenarle los pies a la gente de oye no pierdas el tiempo con esto no te intentes acomodar porque al final está muy bien la inteligencia artificial pero para lo que tú dices para desbloquearnos para darnos ideas o para un poco apoyarnos en ellas sin necesidad de estar utilizándola al 100% a ver la inteligencia artificial es mucho más inteligente que todos nosotros juntos para cosas que sean exactas bien para eso es mucho mejor que todos nosotros si vos le preguntas a cualquier inteligencia artificial una cuenta matemática gigante la va a resolver en un milisegundo y nosotros nos lleva ya horas pero para todo lo que es inteligencia emocional que al fin y al cabo es lo que hace que las personas se queden a ver un vídeo o no muchas veces no es la información que da sino es cómo das esa información el tono en el que hablas la cercanía que tenés con las personas todo eso es mucho mejor que lo haga un locutor profesional que se dedicó toda su vida a eso que quiero una voz todo robótica que las palabras se entienden y que está todo me hay pegoteado entonces lo que recomiendo con esto es siempre poner intervención humana para youtube por lo menos por ahora quizá el día de mañana las inteligencias artificiales son lo suficientemente buenas y nos superan también en inteligencia emocional puede ser yo personalmente no creo que vaya a pasar en el corto plazo eso entonces creo que lo mejor siempre es que un equipo o que vos mismo crees tus propios vídeos así vas a generar mucha más comunidad y tus vídeos van a ser mucho mejores y vas a poder crecer mucho más rápido brutal o sea yo creo que esto voy a sacar un clic directamente y ya para terminar que no te quiero quitar más tiempo nico si alguien se está planteando hacerse un canal para el 2024 qué planteamiento crees que viene de cara al futuro con todas las novedades que está viendo con youtube modificaciones y demás cómo crees que va a funcionar mejor youtube de cara al 2024 tantísimos canales ya lo tienes tan testeado bien entonces lo primero que quiero focalizar acá es nada va a cambiar tanto en youtube ya lo que voy con esto es las personas que tienen un canal que está funcionando probablemente ese canal vaya a seguir funcionando bien si bien youtube está implementando un montón de cosas nuevas por ejemplo a principios de este año se empezaron a monetizar los youtube shorts que es como ese contenido formato tiktok dentro de youtube bueno youtube está implementando un montón de cambios como estos ahora por ejemplo aparecen dos anuncios antes de un vídeo desapareció uno solo hay un montón de cosas que están cambiando pero las bases lo que importa dentro de youtube no cambia bien retención y se te requiero que se fije en eso en su cabeza si ustedes más que preguntarse uy por qué no estoy teniendo visitas entra en el youtube studio amíguense con las métricas que no les den miedo fíjense en los grafiquitos y fíjense como probablemente tienen algo de eso que mejorar entonces lo que yo recomendaría es intenten primero aprender cómo crecer en youtube y ahí crear su canal no intenten hacerlo a la inversa de empezar con el canal todos atorondrados hacer los vídeos como pueden y después fijarse uy mira no me funcionó sino primero entender cómo funciona entender entender qué es lo que la plataforma quiere qué es lo que la gente quiere para así poder producir ese contenido y que les vaya lo mejor posible tal crees que con esta normativa nueva que va a sacar youtube de que se va a prohibir los bloques de anuncios estos los blocadores de anuncios y tal va a haber menos consumo de youtube porque la gente va a terminar saturada de anuncios como puede como a ver que es una previsión o un meternos un poco en ficción no pero como valoras tú que puede afectar eso a un canal que quiere ganar dinero a base de los ads en que puede tener alguna repercusión crees que va a seguir todo igual porque al final la gente se está acostumbrando a tema de consumir esos anuncios va a haber más premios bueno puede haber más más usuarios de youtube premium al fin y al cabo no es nada caro eso pero personalmente creo que va a ser incluso mejor para los canales porque lo que pasaba con el adblock es que por ahí tenías muchas visitas que no se monetizaban porque la gente ni siquiera le ponían los anuncios entonces a nivel de visitas ya puede ser que caiga un poquito pero a nivel de ingresos seguro vas a tener muchos más ingresos lo que estabas tenido relación a esto y respecto a la tendencia son totalmente predicciones casi ciegas pero lo que se está viendo es que en los últimos dos años la gente que vio youtube se duplicó con respecto a la historia de la plataforma en todos los años anteriores qué quiere decir youtube hoy en día y más que nunca es el principal medio de entretenimiento de la población mundial mucho más que la televisión incluso mucho más que netflix o cualquier otra plataforma entonces esto va en crecimiento y va a seguir creciendo por eso es importante que te sumes a la bola lo antes posible y acá hay un montón de gente que me dice hay nico pero esto no está saturado todo el tema de youtube no hay demasiados canales la realidad es que como digo crece mucho más rápido la cantidad de gente que ve youtube que la cantidad de canales que existen en youtube con lo cual este es el mejor momento que nunca para empezar con tu canal de youtube sea automatizado sea marca personal si querés empezarlo aprende cómo funciona youtube y empezarlo porque de acá a un tiempito y es antes de lo que crees créeme que es antes de lo que crees vas a poder estar con los resultados que son tus objetivos ahora brutal además que es verdad que está llegando ya muchos gurús y muchas marcas que se están dando cuenta que además el tema de pagar anuncios y publicidad es muy caro y mucha más gente se está metiendo en tema de empezar a crear contenidos y demás pero luego lo que falla mucho es la constancia entonces si logras crear tu canal de youtube y ser constante te vas a ganar a todo el mercado de cabeza tal cual tal cual la constancia es algo súper importante y que es complicado de conseguir a veces teniendo una marca personal teniendo un montón de otras cosas en la vida que uno hace por eso en ese sentido tener un equipo que te lo produce es una solución muy buena que te permite ser constante y yo siempre recomiendo como un tip para la constancia producir más cantidad de vídeos semanalmente de la que realmente subís porque de esa forma te aseguras que nunca te vas a quedar sin contenido de hecho yo actualmente debo tener dos o tres meses de contenido programado a futuro en todos mis canales como para si surge cualquier imprevisto no perder esa constancia que es tan importante Maravilloso pues con este tip díde dónde te pueden encontrar Nico por redes y cómo les puedes ayudar me pueden encontrar en instagram como velos.redes me pueden escribir respondo los mensajes todos los días con lo cual voy a intentar responder lo antes posible y darles algún tip a todos ustedes y también tienen un montón de vídeos gratuitos hay vídeos de más de una hora que aportan realmente muchísimo valor explicando paso por paso cómo empezar con su canal automatizado de youtube y tener éxito así que en youtube como veloz.redes me pueden encontrar y también los espero a todos los que quieran en el entrenamiento en vivo este 4 de diciembre es totalmente gratis como dije y voy a estar muy contento de poder ayudarlos y aportarles mucho valor ahí en vivo Pues Nico un placer estar hoy aquí a bordo contigo recordar que tenéis todos los enlaces en la descripción y en el comentario fijado y nada estás invitado a subir a bordo siempre que quieras Muchísimas gracias Sara muchísimas gracias por la invitación un placer poder hablar con vos A seguir ahí dándole caña a los canales a por más millones de suscriptores Vamos a por eso Un abrazo, chao Abrazo, chao, chao Sara Un abrazo Gracias por ver el video.